Si eres mamá y has convencido a tus hijos de bañar Puedes servir en la regadera para participar en algo Hoy quiero hablarte, hay una historia bien fascinante en la Biblia De Jesús que tiene un encuentro con un endemoniado Y quiero leerte esa historia, platicar algunas cosas Y a ver que tiene el Señor para nosotros, ¿está bien? ¿Estás listo para escuchar algo de parte de Dios? Ok, acompáñame sobre tus pies, es nuestra cultura, tradición, costumbre, liturgia Leer la Biblia puestos de pie, de esa manera honramos la Palabra de Dios Me gusta empezar con la Biblia, leyendo porque ya después de ahí Pues no importa que digo, ya leí la Biblia Entonces si sale horrible el sermón, pues escuchaste la Biblia Aunque sea, es Marcos capítulo 5, verso 2 Y vamos a leer hasta el 13, ¿está bien? Ahí te va, dice así Cuando Jesús salió de la baza Un hombre con un espíritu inmundo Que tenía su morada entre los sepulcros Y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas Pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos Y nadie era tan fuerte como para dominarlo Siempre, siempre, fíjate, dice siempre, noche y día Andaba entre los sepulcros y en los montes Aullando, dando gritos e hiriéndose con piedras Cuando vio a Jesús de lejos, corrió Y se postró delante de él Y gritando a gran voz dijo ¿Qué tengo yo que ver contigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes Porque Jesús le decía sal del hombre, espíritu inmundo ¿Cómo te llamas? le preguntó Jesús Me llamo Legión, respondió Porque somos muchos Le robaba entonces con insistencia Que no lo enviara fuera de la tierra Había ahí una gran manada de cerdos Pasciendo junto al monte Y los demonios le rogaron diciendo Jesús envíanos a los cerdos Para que entremos en ellos Jesús les dio permiso Y saliendo los espíritus inmundos Entraron en los cerdos Y la manada, unos dos mil cerdos Mucho tocino Se precipitó por un despeñadero al mar Y se ahogaron Alguien perdió mucho dinero ese día Quiero hablarte sobre esta idea Quiero intentar contestar esta pregunta ¿Cuál es el tipo de persona que Dios quiere usar? ¿Cuál es el...? ¿Cómo catalogarías? ¿Qué idea tenemos en nuestra mente Del tipo de persona que Dios quiere usar? Oramos Señor gracias por tu presencia Gracias por tu amor Gracias por esta semana extraordinaria Gracias porque tú nos has acompañado Y gracias por el honor De ser tus manos y tus pies En Tijuana En esta semana Hoy Señor abre nuestros oídos Para escuchar Nuestros ojos para ver Nuestro espíritu para recibir Una palabra tuya Que nos nutra Que nos desafíe Que nos prepara Prepare para mañana lunes En todo lo que hagamos En el nombre de Jesús Amén Amén Abraza a alguien Dile que bueno que estás aquí Pero díselo sincero Que bueno que estás acá Qué bonito Verte en domingo Qué bonito verte en domingo Qué bonito es estar Oye no sé si han pasado Pero ahorita yo probé un café acá En Café Ancla Que era como nitro ¿Cómo se llama el café ese? Aeroca Aerocano Está increíble Así que pasen a Café Ancla Antes de salir Y agarren un burrito por favor ¿Está bien? También Me encanta que la iglesia No se reduce a un sermón No se reduce a un espacio De una reunión De una hora a una hora 15 Sino que parte de estar afuera Y convivir y pasar tiempo Eso es parte de la iglesia Eso es parte de la comunidad Qué bueno que están por acá Visitando algunas personas Por primera vez también Damos un aplauso a los VIPs Por favor Si es tu primera vez Que nos acompañas Bien Bienvenido Una de las cosas más chistosas Una de las cosas que me pasa a mí Siendo pastor Una de las cosas que más me arrisa Y ya hasta lo disfruto Antes me ofendía Pero ahora lo disfruto Es cuando alguien me pregunta Con tono sarcástico ¿Tú eres el pastor? Me han hecho esa pregunta Varias veces En mis no sé 20 años de ministerio Me han hecho esa pregunta En varias ocasiones En diferentes espacios En diferentes momentos En diferentes segmentos Me hacen muy seguido Esa pregunta ¿Tú eres? ¿Estás seguro que tú eres el pastor? No sé por qué me hacen la pregunta No sé qué los anima A preguntarme Creo que Tiene un poco que ver Con que Siento que todos Tenemos una idea De cómo debe de ser La persona Que sirve a Dios Tenemos esta idea Del tipo de persona Que debería de ser Más siendo pastor Tenemos esta idea Pues tiene que hablar Arameo y griego Y tiene que saber ser La Biblia de memoria Y tiene que tener Cierta edad Cierta vestimenta Tiene que tener El púlpito integrado ¿Verdad? Y en eso Estoy trabajando muy fuerte Por integrarlo cada vez más No es púlpito Es plataforma ¿No? Pero como que tenemos Siento que tenemos Esta idea De cómo debería de ser Una persona Que Dios usa Y me encanta Lo que hablaba Jorge Ahorita ¿Verdad? De esta persona En situación de calle Pensando que no puede merecer Recibir algo De parte de Dios Siento que no estamos Ahí tantos acá A lo mejor hay alguien Por acá que todavía Siente que no puede No merece recibir Algo de parte de Dios Pero el otro obstáculo Es que muchos sienten Que no pueden ser usados Por Dios Que no pueden servir a Dios Que no puedes hacer Equipo con Dios Para bendecir Nuestra comunidad Y tiene mucho que ver Con la idea que tenemos De cómo debe ser Esa persona Que es usada por Dios Y no ayuda En mi caso al menos No ayuda que de niño Yo escuchaba historias Increíbles de personas Que Dios usaba No sé si te tocó Escuchar Pero yo de joven De niño Escuchaba historias Me acuerdo una historia Que hasta el día de hoy Me deprime cada vez Que la recuerdo Porque decía este hombre Yo estaba orando Para ver cómo puedo servir a Dios Y Dios le dijo Agarra un vuelo Un avión Al Salvador Y ahí te voy a mostrar Qué hacer Entonces el amigo Se sube al avión Y llega al aeropuerto Y no sabe qué esperar Y había alguien A quien Dios le había ya dicho Ve por alguien al aeropuerto Y te voy a decir quién es Y se encontraron Y se fueron a la selva El Salvador Con los guerrilleros Y están predicando El evangelio Y la gente vio ángeles Que los acompañaban Y ahora todos los guerrilleros Son cristianos Y son misioneros En todo el mundo Es como que ¡Nah! Aunque que extraordinaria historia Y no lo dudo Obvio tiene un poquito Alguien le echó un poquito de salsa A esa historia Por crema Crema diría Eric Porque es el trabajo Del predicador También echarle crema A las cosas O sea lo entiendo Pero para mí Yo escuchaba esas historias Y me deprimía Era como que No pues Vamos a jugar a Nintendo mejor O sea es ¿Cómo es la persona? Ese tipo de persona Es solo el tipo de persona Que usa a Dios Y una de mis tareas Siento como pastor Y una de las cosas A las que siento Que Dios me ha llamado a mí Y una de mis pasiones personales Es normalizar el evangelio Es normalizar El servir a Dios Es normalizar Nuestra humanidad Con la esencia del evangelio Realmente A veces Entramos en esto del cristianismo Y no sé por qué Nos sentimos superiores O vemos las cosas diferentes Y una de mis pasiones Es normalizar el evangelio Y lo tratamos de hacer En diferentes actividades Que estamos en la iglesia La manera en la que predicamos La manera en la que hablamos Es normalizar El servir a Dios Y normalizar Cómo se ve una persona Que ama a Dios Y que quiere entregarle Tiempo, talento y tesoro Que no es tan diferente A cualquier persona Que ves en la calle Normalicemos el evangelio Y quitémosle las exigencias De la cultura cristiana Que no son del reino de Dios Y que crean obstáculos Para que otras personas Se acerquen Una de mis cosas favoritas Esta semana Fue servir con gente Que tiene poco tiempo Conociendo de Jesús Algunos que ni conocían de Jesús Y a uno le pregunté ¿Cómo ha sido esta semana para ti? Digo, esta semana ha sido Y continúa una serie De palabras altisonantes Que no puedo mencionar acá Bueno, no, ni una, ni una Esta semana ha sido De lo más Pip, pip, así Y yo, que bello Dije Que humano Y que real Y honestamente Hay una belleza En ser real Hay una belleza En ser uno mismo Hay una Esa es la libertad A la que Cristo nos ha hablado Cristo nos llamó A la libertad De ser yo mismo De estar cómodo En mi propia persona Con quien soy Queriendo mejorar Queriendo avanzar Sí, pero nunca juzgando La situación Y el estado En el que me encuentro Actualmente Hay una belleza En ser real En ser humano Y yo me he dado cuenta Y esta semana Lo reflejo mucho Que cada ser humano Tiene un deseo profundo Por amar Y servir A los oprimidos Eso como que resuena Con personas Nos invitaron A la tele ¿Verdad? Ya soy famoso Salí a la tele Y algo que me decían ¿Y quién puede participar En las actividades Que hacen yo? Pues cualquier persona Sí, sí Pero tienen que pertenecer Ser parte Ser miembro Y yo no, 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 no Y siempre lo he dicho aquí Lo repito Solo tienes que tener pulso ¿Verdad? Para servir Solo tienes que respirar ¿Verdad? Porque nuestra religión Es amor Entonces todos Eso resuena Con cada ser humano Y yo creo que resuena Con cada ser humano Porque somos hechos A imagen y semejanza De Dios Y Dios ama A lo oprimido Dios está a favor De lo oprimido Y cuando hacemos algo O una invitación A participar Ayudando a ese tipo De personas Algo resuena En lo más profundo De tu ser Yo quiero hacer eso Y me encantó Esta semana En una actividad Alguien de la calle Me reconoció Alguien a quien Hemos servido antes Edgar me reconoció Ah, ¿te acuerdas? Yo sí Y volvimos a platicar Y me cuenta su historia Y me fascina Me sentí tan honrado De ser reconocido Por alguien Que está en una situación Tan difícil en su vida Me sentí honrado Y creo que a veces Tenemos el Evangelio Volteado Y yo prefiero Ser reconocido Por alguien Que vive en la calle Que ser reconocido Porque sales En una publicidad De un congreso cristiano Tenemos el Evangelio Volteado Tenemos el Evangelio Lo vemos De una manera Distinta Pero si es verdad Esa visión Que hemos definido Para nuestra iglesia Amar es lo que somos Servir es lo que hacemos Eso significa que Si todos podemos amar Entonces todos podemos servir Si todos tenemos capacidad De amar Todos tenemos capacidad De servir Y aunque dices No, yo ni siquiera Amor tengo No, pues tienes amor Por ti Aunque sea Te cuidas Te bañas Espero O sea Te echas la manita Ahí Te haces una manita De gato Te cuidas Te amas a ti Te alimentas Te amas a ti Por eso Jesús nos dijo Ama a otros Como te amas A ti mismo Y todos Podemos entonces servir Piensa ahorita En la persona Que en tu opinión Es menos apta Para servir Para ser usada Por Dios Para participar Piensa en esa persona Porque aquí hay un caso Que te acabo de leer Que supera Todos 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 Los niveles Que tú y yo Podríamos tener De que Que significa Que tipo de persona Puede servir a Dios Este hombre Del que te acabo de leer Aquí en Marcos Capítulo 5 Me habla Nos habla La Biblia De este hombre Que vivía en cementerios Pasaba la vida Cortándose Encadenado Y rompía las cadenas Caminaba en los cementerios Aullando Como lobo Estaba completamente Poseído Y endemoniado Y este hombre Al ver a Jesús Reconoce La presencia De Jesús Corre Y se postra A sus pies Un par de ideas Sobre esto Nadie está Nadie está Demasiado lejos Para reconocer A Jesucristo No sé aquí Les estoy hablando De tu familia Nadie está Demasiado lejos Nadie está Demasiado perdido No existe caso Perdido Para Jesucristo Si rescató Alguien del cementerio Que se cortaba Y estaba endemoniado Por miles De demonios No hay nadie Suficientemente Perdido O lejos Como para Reconocer La presencia De Dios No hay nadie No hay nadie Que está demasiado lejos De la misma manera Puedes estar Cerca de Jesús Y no reconocer Su presencia Puedes estar Puedes estar En la misma barca Como los discípulos Y se dijeron ¿Quién es este hombre? Habían caminado Con Jesús Y Jesús Paró el viento Porque el viento Estaba fuerte Paró la lluvia Porque la lluvia Estaba fuerte Paró las olas Porque estaba casi Volteando el barco Y los mismos discípulos Que habían caminado Con Él Dijeron ¿Quién es este hombre? Que el viento Y las olas Le obedecen No hay nadie Suficientemente lejos Como para reconocer La presencia de Jesús Y al mismo tiempo Puedes estar cerca Y no darte cuenta De la presencia de Jesús Que está alrededor de ti Puedes estar cerca Y no darte cuenta Es como los hombres Que después de que Jesús resucitó Jesús resucita Y van dos hombres Que caminan Siete kilómetros Y están caminando Jesús se les acerca Y camina con ellos Siete kilómetros Hablan muchas cosas De la Biblia Y no reconocieron La presencia de Jesús Se sabían todas las historias De lo que había vivido Jesús A Jesús le contaban Las historias de Jesús Una vez había cinco panes Y dos peces Y este hombre Y Jesús Ah no me diga Cuéntame más Se sabían la historia De Jesús Pero no reconocían La presencia de Jesús No seamos De aquellos Que sabemos Tanto Y no reconocemos Presencia Es bueno saber Es bueno saber Y a mí me pasa Y llenarme La mente De información Pero en un instante Te cambio Todo lo que sé Por experimentar Presencia Es presencia Lo decíamos La semana pasada Palabras inspiran Presencia Transforma Es su presencia Es su presencia Y en los tiempos De Jesús Piénsalo Entre más lees No se te ha hecho Extraordinario Que en los evangelios Hay muchos ciegos No se te ha hecho Raro eso Yo siempre decía Como que ¿Qué tanto ciego había? O sea Yo conozco como a dos O sea Pero en la Biblia Hay un buen de ciegos Y Jesús lo sana A todos Y creo que se incluyeron Todas estas personas Con ceguera Se incluyeron Para hacernos entender algo Que el ciego Era más fácil Para el ciego Ver a Jesús Que para los fariseos Y estudiosos de la ley Tenían más capacidad Los ciegos De ver a Jesús Que los fariseos Wow Aquí en Angla No No desechamos a nadie Y esta historia Que sea un recordatorio Para nosotros De que es el tipo De persona Que Dios quiere usar Este hombre Al menos tenía Seis mil demonios Piensan Porque se dijo Yo soy legión Y legión Era pues un batallón De soldados romanos Que eran aproximadamente Seis mil Seis mil soldados Entonces él al decir legión Estaba diciendo Pues somos seis mil Aquí adentro Traemos un parizón Y murieron dos mil cerdos Y fíjate lo que sucede Para mí lo más triste De toda esta historia Es lo que sucede En la comunidad A la que él pertenecía Jesús lo libra Jesús lo libera Echa fuera Todos los demonios Y el hombre pasa De muerte a vida Ahora está razonando Está en su juicio cabal Tuvo un encuentro Con Jesús Ya no se está cortando Ya no está en cementerios Ya no está huyando Como lobo Y la reacción Del pueblo Fue esta Verso 14 Ahí en Marcos 5 Verso 14 Ya sucedió el milagro Y fíjate Los que cuidaban Los cerdos huyeron O sea vieron algo Extraordinario Obviamente Huyeron Y le contaron En la ciudad Y fueron contando La historia En la ciudad Y en los campos Y la gente vino A ver Que era lo que había sucedido Vinieron a Jesús Y vieron El que había estado Endemoniado Sentado Vestido Y en su cabal juicio El mismo que había tenido La legión Y tuvieron miedo No le tenían miedo Cuando estaba endemoniado No le tenían miedo Cuando andaba huyando Como el hombre lobo Le tienen miedo Ahora que está sano Le tienen miedo Ahora que está Libre Le tienen miedo Ahora que experimentó Gracia Le tienen miedo Ahora que está En su juicio Cabal Y los que habían visto Les describieron Como le había sucedido Esto le han demoniado Y lo de los cerdos Verso 17 Y le rogaron a Jesús Que se fuera de su región Oye ¿Pensarías Que el pueblo Hubiera estado Fascinado Y en celebración Y en gozo Y en alegría Un paisano nuestro Ha sido puesto En libertad Un paisano nuestro Uno de nuestra comunidad Tuvo un encuentro Con Jesús Ya no se está cortando Ya no está en el cementerio Está libre Experimentó a Cristo Y está libre ¿Pensarías que eso Hubiera sucedido? Ya no está oprimido Ahora es libre Y pensarías Que hubiera habido Un avivamiento Por lo que sucedió Y por la libertad Que experimentó Ese hombre Y esta realmente Esta fue una De mis oraciones Todos los días En el Novo Y yo preguntaba Señor ¿Cuál es mi oración hoy? Si vamos a amar Y vamos a servir Pero cuál es la oración Que yo quiero estar cargando En mi espíritu Mientras hago esto Hablábamos de cargar La fragancia De perdón De amor Y la fragancia De Cristo En nuestras vidas Y mi oración Esta semana Fue esto Que no solo amemos Y sirvamos A nuestra comunidad Sino que haya un cambio Interno Dentro de nosotros Que nos permita Ver a las personas Con otros ojos Con ojos divinos Que nos permita Porque Es bien fácil A veces Amar y servir Y cerrar la puerta De nuestro corazón Hice mi parte Cumplí Que bonito Pero mi oración Es que haya un cambio Interno De perspectiva En nuestros ojos Y que ahora veamos A la gente Diferente Que veamos Con otros ojos Esto pensarías Que hubiera sucedido Pero no sucedió esto O sea Este hombre Fue liberado De seis mil demonios Y nadie se emocionó Al contrario Tuvieron miedo Y lo corrieron Sabes que sucede Siento que a veces Etiquetamos a gente Y los ponemos En una caja Y exponemos Un juicio Sobre sus vidas Y pobre de ellos Si cambian Porque a mi no me funciona Que cambien Oramos Y amamos a distancia Pero incluirlos A la mesa De nuestra casa A comer Ahí si ya no Y hacemos esto Todo el tiempo Con gente en la calle Es como que Si te amo hasta acá Pero recibirte Y abrazarte Hacemos eso Con migrantes Los mantenemos A una distancia Hacemos eso Con personas A quienes Guardamos rencores También Como que te quiero De lejos Allá quédate Hacemos eso Con la comunidad LVGTQ Y realmente Siento que a veces Calmamos nuestra conciencia Con nuestro servicio Y la invitación Hoy es Vamos a amar Un poquito más allá Vamos a amar Un poco más Allá Amar hasta el punto En donde Tienes un lugar En la mesa Amar hasta el punto En donde Te reservo un lugar En la iglesia Y te reservo un lugar En mi corazón Porque Si no De que Cristo Estamos hablando De que Cristo Estamos hablando Es muy chistoso Pasa en la iglesia No se si te lo has Experimentado Pero Como que alguien Alguien vive una libertad Y está caminando En esa libertad Y es amado Hasta que vuelve a fallar Y entonces Mejor lo hacemos a un lado Y eso dicen De los cristianos Que somos el único ejército Que ataca A los que están caídos Cuando alguien cae Vamos a aplastarlo más Que sufra como perro Y ya Yo les he contado Mi historia Ya conocen mi historia Todo lo que hemos vivido En el último Ya casi dos años En octubre Se cumplen dos años Que le confesé A mi esposa Lo que había hecho Y Fue de lo más bello Tener gente cerca Y fue de lo más doloroso Ver tanta gente Tomar una distancia Porque Ahora yo era El El endemoniado Y perdí muchos amigos Y Mucha gente que A quien mis hijos Les decían Tío Tía Y gente cerca Gente lejos Gente en diferentes lugares Y siento que a veces Hacemos esto Etiquetamos a las personas Y amamos a distancia Pero incluirlos a la mesa Es donde se nos hace Un poco más complicado Y eso es lo que hace Jesús La respuesta del pueblo La respuesta de la comunidad Fue Lárgate No te queremos aquí No podemos con tu libertad No podemos Vete de aquí Y la respuesta de Jesús Fue esta Verso 18 Al entrar Jesús en la barca El que había estado Endemoniado Le rogaba que Que lo dejara ir con él Y yo pues déjame ir contigo Aquí me están corriendo Déjame ir contigo Pero Jesús No se lo permitió Sino que Fíjate lo que le dice Jesús No, no, no Tú vas a hacer esto Vete a tu casa A los tuyos Y cuéntale Cuán grandes cosas El Señor ha hecho por ti Y cómo tuvo misericordia de ti Y él se fue Y empezó a proclamar En Decapolis Cuán grandes cosas Jesús había hecho por él Y todos se quedaban Maravillados De esto me he dado cuenta yo Por experiencia De ver En 20 años sirviendo a Dios Y por experiencia personal De eso me he dado cuenta Que Dios usa Lo que el hombre desecha Dios usa lo que el hombre desecha Y entre más roto estás Más piezas tiene Dios Con que trabajar Más piezas tiene Todos queremos un llamado Todos queremos ¿Qué hago Señor? Todos queremos una Tal vez una posición Un ministerio No sé Pero este es el llamado Este es tu ministerio Y esta es tu posición Lo mismo que Jesús le dijo A este hombre Ve y diles a todos Todo lo que el Señor Ha hecho por ti Y cómo de ti Ha tenido misericordia Ese es tu llamado Ese es tu llamado Y le decía A eso quiero invitarte Amemos un poco Amemos hasta donde duela Amemos hasta donde Es incómodo para nosotros Amemos hasta donde Se nos ensucian las manos Amemos hasta donde Se nos ensucia la ropa Amemos hasta donde Se nos vacía la cartera Amemos de esta manera Dios usa lo que el hombre Desecha Y Jesús no le puso Restricciones a este hombre En cuanto lo sanó Le dijo ya estás listo Ve, ve y predica Ya, 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 ya estás libre Si, ya experimentaste Gracias, si Ahora ve, ve y predica Eres libre para hablar De la misericordia de Dios Y de todo lo que Dios Ha hecho contigo Jesús no le puso cláusulas No le puso argumentos Este hombre estaba caminando En cementerios Durmiendo entre los muertos Y Jesús le dijo Ya, ya estás libre Sacúdate el polvo del cementerio Levántate de esa caída Eres hijo amado Eres nuevo Eres libre Ve y habla de misericordia Ve y habla de misericordia Y esta es tu historia Y mi historia también A lo mejor no andamos En un cementerio Pero como dice el apóstol Pablo Estamos muertos en nuestros delitos Y pecados Pero Dios que es rico en misericordia Nos amó y nos dio vida Juntamente con Cristo Para proclamar la misericordia de Dios Y amar hasta donde duele Amar hasta donde duela El llamado de Dios sobre tu vida El motor que lo impulsa No es tu aptitud Es la gracia de Dios Es el motor que impulsa Tu vida Y tu llamado Alza tus manos Dile Señor Yo quiero ser Quiero ser usado por ti Quiero amar hasta que duele Quiero amar hasta que mi corazón Se rompa Quiero amar hasta que se me ensucien las manos Se me ensucia la ropa Se me vacía la cartera Quiero hablar de tu misericordia Todos los días de mi vida En el nombre de Jesús Vamos a hablar juntos Oh tu gracia Triunfa sobre el juicio Más grande que el pecado Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Y tu bondad Dios Me lleva a arrepentirme Me lleva a arrepentirme A tu corazón Tu corazón Tu corazón Oh tu gracia anhelo Dios Me lleva a arrepentirme A tu corazón Me lleva a arrepentirme Tu corazón Tu corazón Tu corazón Anhelo Dios Y solo a Cristo yo me rindo Solo a Él Y todo se lo entrego a Él Y para siempre en Él confío A su lado viviré Solo a Cristo yo me rindo Todo se lo entrego a Él Y para siempre en Él confío Díselo A su lado viviré Solo a Cristo yo me rindo Todo se lo entrego a Él Para siempre en Él confío Y yo a su lado viviré Y tu gracia Triunfa sobre el juicio Más grande que el pecado Así es Tu amor no tiene fin Tu bondad Y tu bondad Dios me lleva a arrepentirme A tu corazón Tu corazón Eso es Señor Queremos tu corazón Tu corazón Que sea tu corazón lo que Que nos lleve a hacer Y a decir Y a pensar Señor Gracias por el honor De ser tus manos y tus pies Gracias por ese honor Gracias por usar Nuestras vidas rotas Gracias por usar Nuestras vidas Que todavía estamos en proceso Y gracias por usarnos Aún mientras estamos en proceso Señor Nos rendimos a Ti Todo nuestro ser Todo lo que somos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recuerden Tenemos siempre Siempre un grupo de personas Acá en la esquina Por si tú quieres oración Oración por cualquier situación Oración por cualquier Cosa que estés atravesando Aquí están ellos Que con mucho gusto Quieren orar por Ti Está bien Si me permiten Bendecirles para Quedar despedidos El Señor te bendiga Y te guarde El Señor haga resplandecer Su rostro sobre Ti Y tenga de Ti Misericordia El Señor alce sobre Ti Su rostro Y ponga en Ti Paz En el nombre del Padre El Hijo del Espíritu Santo Esta semana Caminaremos en amor Viviremos en amor Amaremos Hasta incluir En nuestra mesa En Tu nombre Amén Muy bien Iglesia Estamos despedidos Dios los bendiga